Ulises Torres apoyándose con Chago en medio campo. Ojo con esta, esta es buena, la tiene Edgardo Valencia de cara al meta. Gol de San Jacinto. Anota Edgardo el Chago a Valencia. Comala y al defensivo y allí él vence con un remate colocado. Giovanni filtra balón para el Chago a Valencia. Con lo último llegó. Ojo con esta, la continúa teniendo el Chago, levanta la pelota. Gol de San Jacinto. Anota nuevamente Edgardo. Facilidad a Selvig Martínez, peleó la pelota hasta el final y con un toque magistral por arriba del guardameta. ¡Gracias! ¡Gracias!